Pues aquí yo estaba probando decks y me encontré con esta versión de deck de row combo secretos que se me hizo bastante interesante y lo estaba jugando, déjenme ver si puedo poner winrate ahorita, porque moví la configuración de deck tracker, a ver permítanme player, Wins, en Wins con este deck, no me recuerdo que lo tengo, ahorita lo vamos a ver, pero me ha ido relativamente bien, no me ha ido tan mal, en este deck meto paso de sombras, meto preparación, sombra de deceso, Eh, pues lo de paso de sombras sirve para reciclar algunas cartas, por ejemplo, Astalor que va muy bien reciclarlo contra un deck control, por ejemplo, sacerdote, deck control, te puedes reciclar a reina Shara, puedes copiar el, la magia reina Shara con la legendaria, metes el combo de los brebajes que es muy bueno para limpiar mesa, para robar, para hacer diferentes cosas, que ya lo conocen el combo de los brebajes que es justamente estas cartitas de aquí, ok, de secretos metes, meto yo en este deck una emboscada, meto el joyero obviamente porque llevo secretos, eh, meto dos verjurio que puede salir de aquí, por ejemplo, una objeción para negar un esbirro enemigo o un contraspell, son muy buenos esas dos cartas contra ciertos tipos de decks y puedes sacarle de aquí chido, Puedo dar ausia dentada para limpiar algún esbirro y poder jugar otra carta, trampo mortal cuando tu oponente lanza un hechizo, va a invocar un 3-4 con sigilo, que ayuda a obtener presencia, El sepultero es muy bueno contra algunos decks donde tú tienes un secreto en campo y puedes quitarle el combo y regresárselo al deck y estarlo molestando, estar generando tiempo, Está generando, pues que el oponente se retrase, ¿no? Eso es bueno, tenemos también al detective privado que en combo, pues le lanza dos secretos del deck al campo, es buena carta ya que te acelera el deck, aparte que te pones los secretos, En ETC yo meto eviscerar, que a veces nos puede servir para tener lethal, meto la clay y la furia del sol, que nos puede servir para curarnos en caso de que estemos muy, Muy tocados por el oponente, que estemos con tron de cagro, o el fotógrafo con tron de control, pues podemos replicar, yo que sé, hasta Lord junto con Rey Nechara, etcétera, etcétera, ¿no? Metemos posi, que es una carta muy buena si se juega en torno a 4, al MK joyero, que pues es una carta muy buena para hacerle daño al oponente, ya que el arma que le hace al oponente le inflige un daño extra, ¿no? Que si esta carta la combinamos con hasta Lord, en vez de 14 daño puede llegar a ser 28, que ya me pasó alguna vez, y Cangresilla que ayuda a atrayar así como Rey Nechara para conseguir evaluar, vamos a ponerle el skin, eh, del robotcito, porque como estoy jugando al MC joytron, vamos a jugarlo con el skin, Aunque de hecho mi distintivo era el skin para saber cuáles son los dos D que tenía, pero bueno, vamos a jugarlo ahorita, y nos toca contra, ahí está el win rate, miren, voy 8-4, o sea, 8 ganadas y 4 perdidas, no voy tan mal con el D que digamos, un druida, MC joya tron, Bueno, me toca contra un druida, me conviene el sepultero por lo que mencioné anteriormente, que le puedo quitar el combo, puedo perjudicarlo mucho, supongo que en turno 3 voy a usar moneda, voy a usar detective, en turno 4 voy a meter el sepultero, y de chance yo uso paso de sombras, todavía no estoy seguro de ello, Igual en turno 2, si es que no mete nada, puedo tirar preparación, digo, si mete una esbirra, perdón, se puede llegar a tirar preparación junto con Pua Osea, y el detective va a entrar por 2, nada más de mana, aquí no hace nada mi oponente, Ok, yo voy a ir por robo de cartas, yo creo, voy a robar 4, está bien, igual las cartas que tengo en mano son para jugarlas rápido, así que me quedaría sin mano muy rápido, yo creo que el robo de cartas me va a dar muy bien, ahí viene el dragar, Dragar, vamos a ver que cartas se acomoda, no sé si sea un BIC, también puede llegar a ser un BIC, eh, si era un BIC me hubiera convenido sacar cartas aquí que, eh, hacen otras cosillas, Ok, perjurio y emboscada, de perjurio vamos a tratar de buscar la que se niega, La invocación, o counter spell, probablemente una de esas dos, depende que salga, ok, es el deck de esbirros altos, que con BIA probablemente sea el de tambores, Ahhhh, ventajas que tenemos, que podemos llegar a molestarlos con esto, jeje, va a estar muy castrante la verdad que pase eso, La vamos a estar metiendo al deck, de hecho puedo meterle varias cartas al deck, a saber que carta sale aquí, voy a hacer una counter spell obviamente, Vamos a meterle una carta al deck, a ver, pues esto se lo meto al deck, ah, hola, mucho gusto, ¿sabes qué? Vamos a meterte otro al deck, ¿por qué no? Hmm, ah, mira, era un combo de estertores, pues te meto esto también al deck, jeje, 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 Primero vamos a hacer esto Para robar Voy a robar 4 cartas Y vamos a hacer esto Ahora si Vamos a meterlo a otro deck Crecimiento salvaje Obviamente no queremos que rampe Tienes un esbirro pesado ahorita en mesa Oh shit Ok poder de héroe Voy a invocar ahora si un 5-5 Yo ya le saque bastante provecho A mi cartita Yo creo que Va a ser así Así Y voy a face con esto Igual me equipara un arma Cuando Cuando vaya yo Esther Thor Que tiene Le costo 10 en la mano Le saque mucha ventaja La verdad si Aprovechando la ventaja Que tengo Y que probablemente No pueda traer esto Voy a meter esto El posic No lo meto Porque los esbirros Lo va a poder jugar Y ya para este turno No es tan bueno eso Ok Ot se trabó un poquito Vamos computadora Tú puedes Objeción Vamos a agarrar objeción Y Roba de cartas No está tan mal Ya con la objeción La verdad No creo que pueda hacer mucho Mi oponente Esas cartas Que les regresé Al deck Uff Estuvo Muy 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 buena Tiene un costo 10 en mano Otra carta Y pues tiene la vanita en mesa Pero Si quiere invocar un esbirro pesado Va a ser denegado No le conviene tirarlo Que pasó Yo creo que se rindió Dijo Este tipo ya tiró Demasias cartas Ya me quitó Muchas cartas De combo GG Luego De perjurio Puedo sacar alguna carta Si sale un Contra Spell Tendría ya la Objeción Y Contra Spell Estaría muy complicado Para él Se fue Obviamente Es que Fue mucho Lo que le dice A su deck Fue Demasiado Me dan ganas De quedarme Este rango El número Del diablo Hay un 6 de más Ahí Que rango Tan curioso Me toca Contra un caballero de la muerte El problema El problema de aquí El caballero de la muerte Es que Puede ser un deck agro Le quedo el costo 1 Y lo demás lo cambio Si es un deck control Si es un deck control Siento yo que tengo Más esa oportunidad Pero si es un deck agro Si me puede Generar ahí Unos problemillas No tuvo turno 1 Turno 1 Turno 2 Uh que buena Porque Dicho que le voy a invocar a este A hacer esto El problema aquí Es que como tengo El maestro de pociones El sabe que le puedo sacar Mucho value No le conviene Mucho meter esbirros Y tratar de tradearlo Un hechizo Si saca un hechizo Para infligir 4 de daño Yo creo que va a tener que ser así Porque no tengo esbirros Para meter Ok Y a ver que pasa En este siguiente turno Igual ya genera Un poco de tempo ahí Simplemente por el hecho De haber metido Al maestro De pociones Uy Algo de 1 Va a permitir Trayar esto Que de hecho Ya no me molesta Que me trade Al maestro de pociones Simplemente Por el hecho De poder Trayar a este Una Yo creo que zombies Y podría meter Este Para joder Un poquillo Vamos a ver Que tiene en mano Y esto No lo quiero aquí Amigo Lo siento Pero no lo quiero Si en boca Trae esta Se va a morir Con el zombie Con los zombies Perdón Tradea Voy a buscar tradear aquí E invocar una Vizir La Vizir se va a morir Voy a traerlo así Voy a ir por Joyo Tron Y vamos a ir Face El DJ Cuando lo meta Voy a hacer así Lo voy a hacer dorado No es porque Tengo la skin Yo Que onda Ey Esta chida Tiene Robo de cartas Tira eso Puedo tirar por Héroe El problema Es que tengo Mucho daño En mesa Uy Se va a meter Cuatro de daño Tengo Cinco Seis Son once Doce De daño Ahorita en mesa Vamos a ver Que sale de aquí Es Mecha What Vamos a hacer esto No Vamos a ir Face De hecho Iba A tratar De De Levantar este Para poder Eh Como se llama Poder quitarle Una de las cartas De la mano Pero No me alcanzaba El mana Aquí Aquí va a depender Si tiene Algo Para defenderse Uy Tiene a esto No Mi sigilo Jeje Lo bueno es que No tiene nada Ya Poder a la cara Ya gané Yay Yay Bueno chicos Les voy a dejar este deck Por si quieren probarlo La verdad También me gusta Está muy bueno Posee Joyotron Para festejar Que me fue bien Ahora si con el deck Jejeje Estaba bastante divertido La verdad El deck Más recomendable Como siempre lo digo Para jugar Rogue Que es el Miracle Pero este Tiene la oportunidad De jugarlo Está bastante divertido Y bueno chicos Bueno Vamos a cambiarnos Ahorita A campos de batalla Y Si están viendo esto En Youtube Por favor No olviden de suscribirse En el botón De abajo La